como andan gente bienvenidos a este nuevo podcast antes de empezar les comento que ya está disponible la opción para unirse a miembros del canal esto te da beneficios como por ejemplo pedirme una crítica especializada de un disco o hablar de un tema en particular que tenga que ver con el rock el que vos quieras así que si te gusta lo que hago y quieres apoyar mi canal te invito a que te unas por un precio muy accesible gracias bueno hace unos días hice una encuesta sobre quién creen que es el máximo de frente del rock argentino y entre las opciones que puse para votar hubo una que fue una trampa clarísima de 101 votos que tuvo la encuesta que de paso les digo gracias a todos los que votan cuando hago estas cosas solo votaron esta opción el 11% y me parece perfecto porque es obvio que ni gustavo cerati ni el indio solari deberían ser considerados los máximos referentes de nuestro rock para mí el debate siempre estuvo claro son charly garcía luis alberto espineta y norberto papo napolitano ellos son indiscutiblemente los tres músicos más importantes de todo el rock argentino tomando en cuenta todos los aspectos todos los puntos que debería tener un artista para ser una leyenda y teniendo en cuenta el desardollo que le dieron a toda la escena local a lo largo de cuatro o cinco décadas si yo sé que estaban lito nevia billy bond e incluso algún hipón me podría llegar a decir gustavo santaoralla que por más que no me guste para nada podría tenerse en cuenta a ver muchachos sin ir más lejos el primer rockero de este país y probablemente el mejor fue sandro mucho antes que los demás podría haberlo puesto en la encuesta tranquilamente pero si tengo que tomar en cuenta no sólo el momento en que aparecieron sino la influencia gigantesca que tuvieron para después y la constancia de sus carreras musicales si sumo todo ese combo no hay duda que los tres pilares son charly el flaco y el carpo así que este vídeo va a ser una especie de análisis barda homenaje a lo que significaron estos tres músicos como figuras no voy a hablar de discos ni nada de eso para eso ya hay muchas críticas discográficas o yo mismo las haré en algún momento bien aunque uno piense que estos tres no tienen nada en común el uno con el otro cuando uno se pone a analizar y a ver cómo fueron llevando sus carteras terminase encontrando ciertos parecidos lo primero es que los tres han empezado casi a la par con apenas uno o dos años de diferencia hablamos de la época entre finales de los 60 e inicios de los 70 cuando el lordoc como género había dominado definitivamente inglaterra y eeuu y en argentina tener acceso a todas esas bandas no era algo muy fácil que digamos en medio de esa explosión principalmente del lordoc británico las bandas almendra papos blues y sui generis fueron las que mayor repercusión tuvieron en cuanto a grupos locales que querían emular lo que estaban haciendo las bandas de afuera obviamente cada uno tenía su estilo propio y su manera de encarar toda esa música nueva pero en definitiva el público al que apuntaban era el mismo adolescentes frustrados y cansados no sólo de la música nacional de esa época sino también de las exigencias de sus padres o de cualquier figura de autoridad su música traía un cambio marcaba un punto y aparte no sólo en la escena nacional sino también en lo cultural porque cultural porque con ellos empezaba a hablar de toda la movida del hipismo de cortar con los pensamientos más conservadores y de ser más liberal como sociedad y cuando digo liberal me refiero al modo de pensar más abierto más dispuesto a aceptar cambios modernos y a tocar temas tabú que hasta ese momento nadie quería reconocer no tiene nada que ver con el liberal del partido político como siempre digo hay que ponerse en el lugar de cuando pasó todo este cambio de venir de escuchar a palito ortega y a un sinfín de cantantes idiotas que estaban sólo para pasar el dato o de escuchar tango y folclore aparecen estos tres pibes de pelo largo con una visión de la música completamente opuesta si bien sandro fue el responsable en traer el ordo cardol en su estado más puro el tridente fue el que lo consolidó como un género para tomárselo en serio era una música mucho más compleja y chocante que el común de la música popular con guitarras distorsionadas en el caso de papo y con melodías y letras que te invitaban a reflexionar sobre la vida y cuestiones poco comentadas en el caso de garcía y espineta si pensamos todo eso en los años 1969 hasta 1972 es algo realmente revolucionario no hay otra manera de decirlo y estamos hablando de traer todo el cerdo más complejo y serio a un país latinoamericano culturalmente lejísimos de inglaterra o de estados unidos eso aunque nadie lo quiere admitir tiene bastante más mérito pero vamos a ver qué aportó cada uno por un lado está luis alberto espineta el primero de los tres en editar un disco de estudio con su banda almendra y su primer disco del mismo nombre el flaco abre el panorama a un rock más pensado más psicodélico y más en sintonía con lo que venía pasando con las bandas de afuera experimental también hay que decirlo a partir de ahí se empezaría a gestar la carrera de un músico que cambiaría de proyectos constantemente abarcando una variedad de estilos que casi siempre estaban adelantados a todas las demás bandas locales desde el inicio con almendra pasando por pescador davioso invisible o espineta jade en todos esos proyectos espineta te dejan claro que como músico está por encima de esto de los tres el flaco me parece el más ambicioso y el que pasó por más subgéneros dentro de erdog tocando psicodélico progresivo e incluso jazz rock es el genio que hace música para entendidos que nunca buscó la popularidad y el éxito comercial y que si al día de hoy un montón de gente casual lo venera como un prócer del rock nacional es porque los medios de comunicación se hacer de vistas especializadas o programas de televisión le pusieron el título de que es un grande de lo contrario el flaco no hubiera tenido a tanta cantidad de seguidores ignorantes que desconocen completamente su discografía o el significado de las letras y sólo lo mencionan para quedar bien y hubiera tenido un público mucho más fino intelectual que lo hubiera bancado va justamente es la otra mitad de su público que continúan al día de hoy los que detestan que se haya convertido en una figura masiva y popular para la gente que no sabe nada el que viene ahora es papo papo arranca con su carrera apenas dos años después y viene a ser lo opuesto musicalmente a lo que ofrecía espineta tocaba un rock crudo distorsionado de riffs bien sólidos con una base muy agarrada del blues y su sonido tenía una producción muy precaria por lo general norberto empieza y explota todas sus capacidades en los 70s con su proyecto solista papo blues este primer proyecto del guitarrista fue importantísimo para ampliar la otra cara del erdog argentino el carpo se interesó por tocar un blues bien pesado con temas con partes desapadas y solos que podían durar más de seis minutos centrando toda la tensión en la guitarra eléctrica y generando de esa manera el germen de erdog pesado en argentina si bien había ciertos momentos de experimentación con alguna parte más psicodélica o con algún sonido diferente todo eso estaba llevado de una manera que no tenía nada que ver a la que lo hacía el flaco o garcía con papo los ardelos y detalles melódicos quedaban en segundo lugar lo principal era la pesadez de su sonido y poner en primerísimo primer plano la potencia de la guitarra eléctrica especialmente en los solos era sin ningún temor a equivocarme el jimmy hendrix local es por esto que fue el músico clave en poner arriba de la mesa el concepto de lo que conocemos como música pesada y gracias al carpo es que más adelante llegó a la argentina el heavy metal y todo lo que esto significa con su segundo proyecto más importante riff con esta banda el carpo trajo toda la estética de las bandas de hard rock ochenteras principalmente influenciados por judas priest la campera y el pantalón de cuero las tachas los pinches y las cadenas metálicas si bien la música de erdiv nunca fue heavy metal clásico sin un hard rock muy al estilo y si dice es innegable que fueron los primeros en traer todo este concepto y darlo a conocer porque a diferencia de lo que pasaba con papo blues el éxito de erdiv fue mucho más rápido y explosivo logrando un revuelo total apenas empezaron todo esto lo digo porque a papo se lo ha atacado millones de veces con ser un tipo cuadrado un músico con un nivel de visión inferior comparado a los otros grandes y que sólo valía por cómo tocaba la guitarra y nada más y caer en eso es una ignorancia total si bien nunca varió mucho musicalmente y casi siempre se manejó dentro de lo mismo la cabeza de papo estaba lejos de ser limitada la aparición de b8 hermética rata blanca animal e incluso grupos de punk como todos tus muertos o la movida de la buenos aires hardcore todo eso es gracias a que un tal norberto viajó inglaterra y conoció las variantes más pesadas de rock tomó todo eso y volvió para emular ese sonido con la mejor calidad posible y con su propio estilo y para el final quiero cerrar con la gema de la corona carlos alberto garcía moreno charlie es como mínimo un caso especial de los tres grandes es el que desde chiquito estuvo criado para convertirse en una leyenda venía de familia de músicos de clase media alta y ya tenía dotes de prodigio pianista cuando era chico por esto no sorprende que su carrera sea en mi opinión la más interesante en cuanto a las transformaciones que tuvo él mismo fue el último de los tres grandes en aparecer debutando en su generis en 1972 estos inicios mostraban a un garcía más inocente tocando un rock acústico con toda una imagen y contenido en lo que son las letras a la movida hippie que si bien ya lo mostraban como un compositor a tener en cuenta estaba lejos de explotar su talento especialmente como pianista a fines de los 70s arma el supergrupo serú irán donde exploraría mucho más su costado de pianista virtuoso sumado a que la banda tocaba un rock progresivo que le permitía explorar otros sonidos con el éxito de serú irán es donde empieza a tomar forma la imagen de charlie como un genio un músico a otro nivel sólo acompañado por luis alberto espineta pero donde verdaderamente las capacidades de garcía explotan al máximo y se termina de definir como figura es con su propia carrera solista su discografía en solitario es una de las más interesantes de todo el rock argentino y especialmente en los 80s fue el músico más importante y exitoso por lejos tocando un rock pop barda new wave hecho a la perfección para no adentrarme tanto en detalles porque si no el vídeo no se terminaría nunca todas las etapas que tuvo charlie garcía sumado obviamente a la calidad de su música lo vuelven el referente definitivo del rock argentino en mi opinión de los tres grandes él se tendría que consagrar como el número uno porque digo esto porque si comparamos las carreras de cada uno charlie garcía es el más completo de todos en importancia influencia musical los tres están al mismo nivel ya van cada uno ver quién tiene mejores discos y cuál te gusta más porque como dije al inicio cada uno apunta a un tipo de rock diferente quizás charlie y el flaco tengan más puntos en común aunque sólo en los inicios pero en otros aspectos garcía le saca un poco de ventaja como solista fue el más exitoso sobre todo en los 80s cuando era la estrella absoluta es el único que estuvo en boca de todos en todas las décadas en las que estuvo activo mientras que papo y luis manejaban un perfil más discreto sin meterse en quilombos ni en polémicas dejando de lado si sacaron más discos o no lo más cercano fue el carpo en los comienzos del riff y toda la polémica con la violencia en los recitales pero son momentos aislados y en cuanto a su personalidad lo que tiene que ver con su imagen fue el único rockstar de verdad garcía era el más explosivo el más polémico y el que tuvo varias etapas donde fue cambiando tanto para bien como para mal sin ir más lejos pasó de ser el músico más canchero y endiosado por todos los argentinos en los 80s para que en la década siguiente caiga en una espiral de desastre y descontrol en su etapa saint no more el mismo charlie cambiaba su estética a medida que las décadas pasaban y reflejaba sus estados de ánimo en las portadas de algunos de sus discos papo y luis estaban lejos de tener todo esto pero el punto que me parece que marca la superioridad de charlie es que fue el único en combinar toda esa cosa fina de música de conservatorio con lo hitero y lo masivo a lo que voy es que si por ejemplo uno escucha criss modernos toda la música de fondo tiene un nivel de complejidad y de detalle muy por encima de cualquier banda de verdok simple pero al mismo tiempo todas las canciones son pegadizas son un hit de radio uno atrás del otro se te quedan en la cabeza de por vida no es para nada fácil saber juntar lo comercial con la calidad garcía es uno de esos pocos músicos en lograr esto en bajar a tierra todo un estilo perfeccionista y conseguir ser exitoso sin perder la calidad jamás espineta cada vez que cambiaba de estilo se volvía más de nicho y a papo siempre le faltó algo cuando estaba con papo blues tenía la complejidad pero no era una banda exitosa y cuando el éxito le llegó con riff era una música simple que iba al grano sin arriesgarse a nada innovador esto no lo digo como algo malo o como algo bueno es una descripción de las características de cada uno les guste o no les guste charlie garcía junto los mundos que los otros dos titanes no pudieron juntar la complejidad y el elitismo de espineta con la actitud y la rebeldía de papo y a eso le sumó el éxito comercial y la masividad si sumas todo eso te dan un músico completo que se destacó en todos los aspectos que tiene que tener un artista para ser legendario pero hablando de los tres en general es increíble la cantidad de análisis y comparaciones que podés hacer cuando enfrentas a estos tipos para mí está clarísimo que son los músicos que tienen las discografías más interesantes las que más te enseñan cosas sobre la música con las que más puedes aprender y las que constantemente te invitan a volver a escuchar para ir descubriendo detalles que quizás se te escaparon esto es algo fantástico y casi imposible de repetir sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando otra vez de músicos argentinos alejados completamente de las oportunidades que te pueden brindar estados unidos o inglaterra charlie garcía luís alberto espineta y norberto napolitano crearon todo un mundo nuevo a base de un talento descomunal trabajo duro y apenas con algunos recursos para tocar algo que destaque y con los recursos no me refiero a si uno tuvo más plata que otro o si uno tuvo la chance de viajar al exterior y traerse discos no me refiero a eso estoy hablando de desarrollar una escena de erdog local en un país que no tenía nada que ver con esa cultura donde la gente tenía la cabeza en otro lado y que no estaba preparada ni de casualidad para escuchar algo así una cosa es verlo hoy en pleno 2023 pero para el año 1970 había que tener huevos y una cabeza distinta para hacer todo esto por eso los tres me parecen unos genios no sólo musicalmente sino por lo avanzada que tenía en la cabeza todo esto es lo que consiguieron charlie garcía luís alberto espineta y norberto napolitano los tres grandes sin discusión del rock argentino dejen en los comentarios si están de acuerdo o no con lo que digo dale me gusta si apoyas el vídeo y suscríbanse para ver más contenido en mi canal nos vemos gente hasta la próxima